El primero de esta mañana en esta sala es David Cuesta. Le he preguntado cómo podía darle una introducción y él dice que nos va a hablar de SEO sin hablar de SEO. Así que con todos vosotros, David. Muy buenas, bienvenidos. Antes que nada, perdonar un poco porque estoy un poco afónico de que he estado catarrado y a lo mejor voy saltando a algún gallo, se me escucha mal. Bueno, parece que os puedo hacer ASMR con este audio, así que no hay problema. Bueno, vamos a hablar de las fases del conocimiento del consumidor para crear contenido top, como decía aquí nuestro compañero. Vamos a hablar un poco de SEO sin hablar de SEO, ¿vale? Imagino que a muchos de vosotros os suena esto, todas estas cosas del embudo de conciencia o el viaje del consumidor, customer journey, las fases de consumo, bueno, todas estas cosas. Vamos a hablar de esto, pero vamos a centrarnos en cada una de las fases viendo qué tipo de contenido podemos crear pensando en esta fase o en este tipo de conocimiento del cliente para así hacer un contenido muy variado, tener un montonazo de ideas y que además este contenido sirva para posicionar, funcione bien, sea interesante y convierta. Muy bien, a ver que esto va con retraso, vale, no. Ya me han presentado, yo soy David Cuesta. Es que no se me sonaba que aquí venía, bueno, da lo mismo, luego irá. Vamos con la fase cero. La fase cero es el desconocimiento absoluto, ¿vale? Es un cliente o vosotros mismos cuando queréis comprar algo o cuando sois un potencial cliente que no conocen vuestro servicio, ¿vale? No os conocen, pero no os conocen absolutamente nada, ¿vale? No han tenido un problema al cual podáis solucionar o no conocen el producto que vosotros fabricáis, vendéis o escribís para él, ¿vale? Ahí no se puede hacer nada. Bueno, sí que se puede hacer algo, se puede hacer publicidad, pero lo que es contenido vuestro que podáis hacer en vuestra página web no se puede hacer nada porque primero necesitas que lleguen a tener ese descubrimiento. ¿Qué es la fase uno? La fase del descubrimiento o el problema. Que es cuando el cliente o bien ha visto un anuncio o bien le han hablado de vuestro producto, de vuestro servicio, se va a Google, se pone a buscar o digamos que le surge ese problema. Pues tengo un problema, necesito un producto, necesito una solución a este problema que tengo. Y entonces pasamos a la fase dos, que es la búsqueda informacional. Aquí ya podemos hacer contenido específico para este tipo de clientes. Es un cliente que acaba de descubrir que tiene un problema o le acaban de presentar un producto, un servicio y se dirige a las redes sociales, a Google o incluso a sus conocidos a buscar más información acerca de este producto o servicio, de este problema que tiene. Aquí cuando uno busca en internet le salen contenido informacional puro, que llamamos los SEOs, que es contenido que soluciona las dudas, simplemente las dudas generales de qué es esto. Aquí podemos hacer mucho tipo de contenido. Contenido que digamos que alimenta la parte superior del funnel. Estas palabras marqueteras. Alimenta aquellos primeros potenciales clientes que podemos tener pero que realmente todavía no están tan interesados en comprar. Sin embargo, cuando ya esos clientes se deciden a comprar vuestro producto o de verdad necesitar vuestro servicio, el servicio para el que estáis escribiendo en la página web o creando contenido en internet en general, van a pasar a la fase tres, que ya es una búsqueda más específica. Es una búsqueda de información comercial. Es lo que llamamos los SEOs, la intención de búsqueda de información comercial. Que es básicamente cuando ya no buscas lo típico que es. No, ya estás buscando guías de compra, ya estás buscando comparativas, ya estás buscando precios, pero no directamente de producto. Más general, por el nombre del producto, por las distintas categorías que hay. Vas a buscar si soluciona tu problema y en qué medida lo soluciona, o qué marcas hay en el mercado, es una búsqueda ya más importante y que es más fácil competir en los buscadores con este tipo de búsquedas o con este tipo de intenciones de búsqueda, es más fácil competir en Google que con la anterior, porque la anterior, si tú buscas qué es algo, pues haces un clic o dos y cuando ya sabes lo que es, ya no sigues buscando. Sin embargo, cuando estás en la búsqueda de información comercial, sí que os habrá pasado, buscáis información comercial y no os paráis en la primera guía, sino que abréis una, abréis otra, abréis otra más, a ver qué dice este, me veo un vídeo de YouTube, me lo busco también en TikTok y hacemos una búsqueda más profunda. Por lo tanto, también es más fácil que cuando nosotros somos los que creamos ese contenido, acaben llegando a nuestro contenido. Por lo tanto, es muy importante en estas alimentaciones del cliente, en estos distintos contenidos que podemos hacer, este para mí es el más importante. El cliente se informa comercialmente y pasa a la compra. Aquí no todos nuestros blogs, nuestras webs tienen esta fase, porque muchos no, bueno, simplemente tenemos un blog y ya está, pero aquí están las fichas de producto o las categorías de producto incluso, en los e-commerce o las páginas de servicios. Si estamos trabajando por una web en la que estamos haciendo una página de venta, esa página de venta sería el típico contenido que alimenta esta fase, la fase de compra. En la fase de compra tenemos que dar la información de cada uno de los productos. Ya no estás comparando, ya no estás diciendo este producto es mejor que este otro, ya estás diciendo este es mi producto o estos son mis productos, esta es mi categoría, pues que tiene estos precios, que resuelve estas dudas, y es un contenido más específico que a lo mejor no es tanto para posicionar, pero que también posiciona, que también funciona en internet. Hay que trabajar las fichas de los productos en esta fase, pero también sobre todo las categorías. Hoy en día las categorías, sobre todo en e-commerce, las categorías son muy importantes a la hora de alimentar esta fase, la fase de aquel que ya está dispuesto a comprar, que entra en Google y dice comprar camiseta Nike talla M, ¿vale? Este es el contenido que hacemos para ese consumidor. Luego tenemos la fase 5. Estos ya han sido nuestros clientes o clientes de nuestra competencia, ya han comprado nuestro producto, nuestro servicio, ya han pasado por todas estas fases. Han descubierto el problema, han buscado, han comprado, pero claro, aquí no acaba. Aquí es donde te los puedes ganar de corazón, que es en la posventa o en la poscompra, como queráis llamarlo, que ese cliente que ya nos ha utilizado va a necesitar otro tipo de contenidos. Va a necesitar instrucciones, va a necesitar instrucciones de reparación, de uso, de recambios puede necesitar, puede necesitar ejemplos, ejemplos de cómo se usa su producto. Muchas veces ponemos el caso, por ejemplo, de un blog de moda o un blog de decoración. Hay mucha posventa porque puedes hacer mucho contenido para aquel que ya tiene el producto y que quiere saber un poco cómo se puede utilizar. Y por último tenemos la fase 6, que es la fase de experto. Esto no sucede en todos los sectores, pero hay muchos sectores en los que tenemos esto. Nucelar, se dice Nucelar. Que es aquella persona que nos busca sabiendo más que nosotros o queriendo saber más que el común de los mortales. Un ejemplo de esto, una página web de una clínica, por ejemplo. Entonces imagínate que tenemos una clínica de podología y hay gente que busca información y en la primera fase buscaría me duele el pie, la planta del pie me duele al correr. Eso sería la primera fase. ¿Cómo buscaría una sexta fase? Sería bibliografía y casos de estudio de la facitis plantar. Es lo mismo realmente, la respuesta va a ser la misma. Pero claro, cuando estamos escribiendo para una fase experto vamos a utilizar ciertos términos que no los va a entender todo el mundo, vamos a generar un contenido como mucho más depurado, mucho más trabajado. Y ojo porque al final es el menos rentable de todos porque esto lo van a buscar cuatro gatos. Cuatro gatos que además no te van a comprar porque es tu competencia muchas veces. Entonces es el contenido menos importante del que podemos hacer pero es un contenido también que genera mucha autoridad porque dentro de tu propio sector la gente que llega aquí dice ¿Este quién es? Me está resolviendo aquí las dudas. Es más experto que yo. ¿Este quién me está sacando contenido de experto aquí en este blog? O que voy en esta tienda pequeñita y tiene este tipo de contenido. Vale, esto se entiende mejor como un ejemplo. Todo se entiende mejor como un ejemplo. Que levante la mano quien conoce o que conocía antes de hoy este producto. Bueno, un montón de gente, un montón de gente. Está bien. Eso es porque hace poco, es que me han jodido la charla, hace poco lo vendía Lidl en la revista de este mes, salía esto tal cual, no era de UFESA, pero era tal cual. Y digo, me han jodido la charla, ya verás, me van a levantar todos la mano. Pues aquí hemos pasado, bueno, había gente que ya lo conocía pero los que no lo conocíais, ahora os digo que es un robot de planchado automático de camisas y habéis pasado de la fase 0 a la fase 1. Bueno, no lo conocíais y ahora lo conocéis. Habéis descubierto un producto. Y a lo mejor hay gente que tenía el problema y no lo había buscado pero estaba en esa fase 1 ya de que tenía ese problema, ya lo tenía. Pues, oye, es que utilizo camisas todos los días y es un coñazo todas las mañanas ponerme a plancharlo y ya en su cabeza estaba diciendo, igual tengo que buscar un producto que me haga esto, ¿no? Vale, vamos con la fase 2. Imaginaros que vale, os gusta, ya lo conocéis, pero queréis saber más. Entonces, lo primero que suele hacer la gente en estos casos es irse a Google, aunque ahora está muy de moda irse a TikTok o irse a Shorts o Instagram y buscar igual. Pero iríamos a Google y pondríamos, pues, máquina para planchar. Máquina automática de planchado. Podríamos buscar de muchas formas. Y aquí nos va a dar Google, nos va a empezar a bailar. En este caso, que es un producto muy raro, que realmente poca gente conoce, ni siquiera Google sabe bien lo que es. Entonces, te pone transaccionales arriba, que son de fase de compra, que esto es más complicado de posicionar, pero bueno, esto a través de Google Merchant pagando, pues sí, sí que sales ahí. También te sale por Amazon, que es lo que decíamos, de que es una, parece que máquina para planchar, Google lo entiende como transaccional. Pero bueno, ya aquí abajo está la OCU, hablando de un post que es así un poco un genérico. Y bueno, realmente Google no sabe muy bien en qué dar. Pero muchas veces cuando buscamos sobre lo que estamos escribiendo, este tipo de búsqueda tan informacional, en principio de qué es esto, tipos, vamos a ver más ejemplos. Plancha automática de camisas, robot plancha camisas, no sé si tengo otra más de fase 2, sí. Tipos de máquinas de planchado automático. Es que son búsquedas que hacemos que son puroinformacionales. No sabemos bien qué existe en el mercado. Y de hecho, mira, esto es súper curioso, de cómo se ataca, que se ataca son unos bestias del SEO, se comen el Internet, cómo posicionó este artículo informacional. Un robot que planche y doble la ropa solo. Es decir, ha cogido lo que ha buscado la gente tal cual, que a lo mejor hasta lo ha dicho en voz, porque parece búsqueda de voz, y lo ha escrito tal cual en el título del artículo, y ahí está posicionado. Y si buscas más informacional, así, más textual, de un robot que planche solo, te va a ser de primero este siempre. Que es ese tipo de contenido informacional de aquella persona que no tiene ni idea de nuestro producto y que quiere empezar a informarse. Pero bueno, cuando pasamos a la fase 2, tenemos este tipo de búsquedas que son, perdón, a la fase 3, tenemos este tipo de búsquedas que son muy importantes, muy recomendables y que funcionan muy bien. Hablo de qué producto comprar, comparativa, guía de compra, y luego guía de compra, y bueno, los distintos tipos de búsquedas que podemos hacer, hacerlas con los sinónimos del producto. Hay gente que le llama a este producto que vimos, le llaman maniquí de planchado, máquina de planchado automático, robot de plancha, robot plancha, y aquí hay un consejo truco que básicamente es, cuando tengas dudas, tú tienes un producto, por ejemplo en este caso, que se puede llamar maniquí plancha o se puede llamar robot plancha, pues podemos tener la duda de, joder, si escribo sobre las dos cosas, a lo mejor Google lo entiende que es lo mismo, me penaliza y esto es malo. Pues lo que podemos hacer es ir a Google y buscarle, decir, a ver Google, ¿tú qué opinas Google? Entonces lo buscas primero como maniquí plancha y luego como robot plancha. Y vamos a ver qué sale. Si salen exactamente los mismos resultados, es que Google lo más probable es que ya sepa que son sinónimos y que con que trabajes uno de los dos debería de llegar. Pero si salen resultados distintos, es que Google no lo entiende como sinónimos, lo entiende como palabras parecidas, entonces puedes hacer dos artículos distintos con dos palabras distintas, que al final es lo mismo, son dos guías de compra de los mismos productos, pero en un sitio los llamas maniquí de planchado y en otro los llamas robot de plancha. Ya habrá tiempo de que empiecen a dar problemas de canibalización, que le llamamos, que es cuando salen varios resultados de lo mismo. Ya habrá tiempo de que dé problemas y habrá tiempo de cambiarlos si da esos problemas. Creo que traje ejemplos, esto funciona regular, ejemplos de lo que sale cuando lo buscábamos. Guías y consejos, maniquíes. En este ejemplo, como no es un producto muy conocido, vuelven a salir algunos que son así más informacionales, pero, por ejemplo, el de máquinas de planchar, que es así bastante informacional, también tenía una guía de compra. Entonces, aquí te lo está poniendo en negrita, guía de compra, guía comparativa, las dos mejores máquinas de planchar. Y, de hecho, ya vemos aquí que están saliendo nichos. Cuando vemos que salen así nichos, que ahora no están muy de moda para Google posicionar este tipo de web, están específicas, están de SEOs que trabajan así, páginas web pequeñitas, ya vemos que realmente ahí sí que se puede hacer contenido, sí que podemos hacer contenido de blog de un e-commerce o contenido de nuestro blog, atacando esas palabras clave más de fase 3, más comparativa, más de búsqueda de información comercial. Quedaros con esa, que es la mejor. Pasamos a la fase 4, que era ya la de la compra. En la compra, cuando buscamos, muchas veces va a ser complicado, tirando imposible posicionarse aquí, porque tenemos un Amazon, dependiendo del sector, tenemos los típicos e-commerce que son especialistas, pero bueno, hay veces que no, hay veces que nos toca hacer contenido para e-commerce que realmente son muy específicos, muy especiales, o que tienen muchísimos, muchísimos productos y que al final, en tu competencia, nadie puede dedicar los recursos suficientes para atacar todos los productos. Entonces, tú puedes ir a aquellos que estén peor o que más te convengan y hacerlo mejor que ellos y a lo mejor no sales de primero porque sale Amazon, ni de segundo porque sale Promofarma, pero de tercero estás tú. Aquí la gente no clica tanto como en la fase 3, no busca tanto, no hace una búsqueda tan profunda, pero sí que buscan porque al final están comparando precios. Y aquí cuando tú buscas en Google, no sé si tengo otra diapositiva por aquí, cuando tú buscas en Google la fase de compra, muchas veces cuando estás bajando aquí ya te pone el precio, te pone el precio de un snippet que se llama, que es ahí en letra gris, te pone el precio, o te pone, le haces a categorías, o te pone búsquedas relacionadas y ya desde la SER la gente a lo mejor ve alguna información en los datos que salen ahí y acaba en tu tienda. Y en tu tienda ya puedes hacer alguna cosilla más porque esas páginas de compra las podemos trabajar también poniendo lo que se llama upsell y crosssell, ventas relacionadas, les puedes enlazar guías de uso. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que es de una tienda de cosmética que en el propio e-commerce, en las categorías, tiene tutoriales de uso. En este caso era con los productos de mascarillas de rutina coreana, estas cosas. Te pones a ver el e-commerce y en la barra lateral tiene tutoriales de uso. Te dice, limpieza de acné en 10 pasos de rutina no sé qué. Y no es una categoría, es un post que está en la barra lateral junto con las categorías. Entonces la gente entra como a comprar y acaba leyendo una especie de post que le hace comprar, en vez de un artículo que venía a comprar, le hace comprar 10 ya, porque le empieza a enlazar y no sale desde el bucle. Todo eso se puede trabajar en esta fase 4, en este tipo de contenido de compra. Intentar pensar, bueno, voy a posicionar por este artículo, por este artículo que es un producto, es para vender, pero una vez llega el usuario, realmente qué quiere aquí para convencerle de que de verdad me compre. Y ahí puedes hacer muchísimo contenido. Y luego decíamos la post-compra, la post-venta, que es la fase 5. Esto es una fase, igual que la 6, es una fase poco agradecida, porque realmente ya te han comprado, pero es una... ayuda mucho también a generar esa autoridad de marca, de que alguien, imagínate, compras el robot S que salía de primero, bueno, que os he puesto de ejemplo, el UFESA, y luego buscas instrucciones de uso de planchado automático, imaginaos que te sale de primero el propio de tu máquina y tiene unas instrucciones y tiene unas imágenes muy bien hechas y tiene, joder, que profesional es esta gente que les he comprado el producto y ahora cuando he buscado las instrucciones, así, un poco genérico y tal, pues tienen las instrucciones de primero, o sea, que he puesto explicando cómo se utiliza, que a lo mejor no es la marca, es un e-commerce que también vende el producto que tú compras y dices, joder, pues esta gente son muy profesionales, pues a lo mejor tendría que haberles comprado a ellos para que su garantía me cubriese, entonces a lo mejor la próxima vez que compras ya se lo compras a ellos o le necesitas un recambio, se lo compras en ese e-commerce en vez de irte a Amazon porque dices, joder, si estos tienen estos tutoriales, si estos tienen toda esta información complementaria, pues me fío un poco más que irme a Amazon a comprar un tutorial, un recambio. ¿Muy bien de tiempo? Vale. Muy bien. En la fase 6 no tengo ejemplos porque lo que decía, no hay expertos en robots de planchado, ¿vale? Pero sí que es interesante, sobre todo dependiendo un poco del sector, tirar hacia bibliografías, hacia estudios, metaestudios, sobre todo sectores muy especializados, como el que decía antes, clínicas, al final es contenido que haces casi para tus colegas, es un contenido que haces para otros profesionales de tu sector, pero es lo que digo, es lo que hace que a medida que haces ese tipo de contenido, digamos que aumentes la autoridad en el sector y puedes conseguir, es una forma de conseguir bastantes enlaces, que es un tema controvertido, es esto del SEO, pero es una forma de conseguir enlaces porque si tú al final trabajas estudios, trabajas ciertas palabras clave que busca poca gente, pero que sirve para otra gente poder basarse en lo que está diciendo, es fácil conseguir enlaces por ahí, ¿vale? Y bueno, muchas gracias. Antes de despedirme, quería decir que yo soy David Cuesta, ¿vale? Hago vídeos en YouTube, hago también, bueno, tengo una agencia de marketing digital y monté el Chorri Club con un socio que hoy está aquí de micropatrocinador, pero realmente he venido aquí como embajador de Rayola, ¿vale? Rayola Networks es un hosting que son de Lugo, que tienen servidores propios, bueno, centro de datos en Madrid y que se conoce por tener un gran soporte, ¿vale? tiene un soporte 24-7, centro de datos aquí en España e incluso telefónico, le podéis llamar al soporte y nada, que me han traído aquí como embajador y simplemente también agradecerles la oportunidad de dar estas conferencias por WordCamps y otros eventos y ya está, doy paso a la gente de la WordCamp, muchas gracias por estar tan atentos. Gracias. Aplausos. ¿Tenemos, David Maldito, si alguno tenéis alguna pregunta que hacerle respecto de lo que ha estado comentando? Hola, David, gracias por la charla, súper interesante. Vale, tú hablabas de cómo yo puedo producir mis contenidos para estos distintos puntos y yo quiero preguntarte, de curiosidad, ahora con esto de las IAS, ¿todo este contenido va a seguir teniendo el mismo valor para mí como en la tienda que quiero posicionar mi producto a través de estrategias de contenido o cómo se ve, cómo lo vislumbras? Es buena pregunta, sí. A ver, estamos tocando dos cosas ahí. Una cosa es el tema de las IAS, porque al final, el tema de la IA en principio no es un gran problema. El problema es si la IA la utilizas para generar contenido basura, entonces te van a penalizar y no va a funcionar. Eso no lo sé, eso no se sabe. No sé si gracias a la IA eso se va a potenciar o por culpa de la IA eso no va a ser tan utilizado. La realidad es que el tráfico a través de Google está bajando, está bajando mucho, también porque se busca también por TikTok, se busca por otros sitios y que todas estas técnicas SEO pues ahora mismo no generan tantos beneficios como anteriormente, porque antes todo era Google y ahora no todo es Google, por lo tanto, todo esto que se puede trabajar para hacer contenido no va a dar los mismos resultados que daba antes. Pero al final tú, siempre va a haber un grupo de personas que busquen en Google, siempre va a haber ciertas búsquedas que se busquen en Google. Entonces, la decisión, ahí luego entra la decisión tuya de decisión de empresa, decisión de marketing, de decir, vamos a apostar por hacer contenido en nuestra web o nada, vamos a hacer unos landing pages y pagar anuncios, ¿sabes? Y no vamos a trabajar nada el contenido. A ver, siempre hay que trabajarlo algo porque si no llegas a una página de venta que te diga qué consiste el producto, no lo vas a vender. Pero me refiero a todas esas fases iniciales y todo, pues a lo mejor puedes hacer una multicanalidad y la fase cero va por YouTube, la fase uno va por Instagram y la fase, ¿sabes? No, esto, aunque yo siempre al final me dedico mucho al SEO, entonces siempre tiro por ahí, pero realmente toda esta información de las fases del consumidor sirve para todos los ámbitos, para todo el tipo de marketing y publicidad, no tanto centrado en contenidos, pero bueno, hoy sí que quería centrarme un poco en contenidos, en cómo crearlos. ¿Alguna cuestión más? Hola, David. Hola. Comentaste que en la fase cuatro, creo, en la que ya está la intención de compra, hemos llegado a la ficha de producto, pusiste el ejemplo de la tienda de cosmética en la que había el banner a la derecha con el tutorial de las rutinas y eso. Sí. Eso no puede ser contraproducente en el sentido de convertirse en un punto de fuga. Alguien que ya tiene esa intención de compra ha llegado al producto y tú lo estás llevando otra vez al bucle de informarse, ¿no? Es buena pregunta y al principio a mí también me dio esa impresión, pero tú date cuenta que los productos, en este caso, era un producto de rutina coreana. Es un producto de una lista de productos que se utilizan conjuntamente. Entonces, si tú llegas a una página en la que estás comprando un producto de una serie de productos que tienes que utilizar juntos, sí que tiene sentido enseñarte cómo se pueden utilizar esos productos juntos y a lo mejor con ese tutorial pues le metes un producto más que realmente sí que se necesita, pero, es decir, yo puedo detectar que si tú vienes a comprar esto es que necesitas esto de aquí y esto de allá. Entonces, te lo puedo juntar y te puedo ayudar a animar a utilizarlo junto. Se me ocurre también, por ejemplo, en tema de cocina, ¿no? Pues si tú estás vendiendo algún tipo de ingrediente que se utiliza en tres o cuatro platos, tú perfectamente podrías derivarle a post de cómo se cocinan esos cuatro o cinco platos para que compren no solamente el ingrediente que han venido a comprar, sino que además compren otros. Entonces, es que ya está en esa fase, ya está en la fase de compra. Sí que es cierto que hay que tener cuidado de no llevártelos a otro contenido, pero como ya está ahí, habría que estudiar si es contraproducente o no, a ver, habría que mirar que para eso está Analytics y todo esto, pero sí que tiene sentido. Gracias. Nada. Nos quedan cuatro minutos y cinco minutos. Hola, David. Gracias por tu charla. Tengo una duda y es que, bueno, he visto que últimamente algunos SEO están utilizando estrategias, retomando el tema de la IA, de enviar el contenido a indexar por parte de una inteligencia artificial, de una herramienta de inteligencia artificial, como puede ser Perplexity, que además ofrece resultados de búsqueda con un enlace, o sea, que te pone el resultado, la respuesta que buscabas y el enlace al sitio de donde se toma la fuente. Quería saber si has probado este tipo de estrategia, si te parece recomendable, si te parece efectiva y cómo te posicionas al respecto. Gracias. Realmente no. Realmente no he ido directo a esta estrategia en ningún caso, pero tampoco la he evitado. Es decir, ahora mismo ya se puede bloquear ciertos robots de inteligencia artificial para que no vean tu web, pero no, hombre, todavía digamos que no es tan popular como parece. Me refiero a las redes al revés, que tú cojas y tú mandes tu web a indexar para que cuando alguien busque en esa inteligencia artificial le digan cómo resulta. Sí, no lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, pero tampoco lo estoy bloqueando, porque creo que todavía no es el momento de ponernos a, a lo mejor sí, pero todavía no es el momento de ponernos a perseguir eso. No se sabe muy bien por dónde van a ir los tiros, está todo empezando y sí que parece que ahora es todo IA, todo IA, todo IA, pero bueno, que tampoco es tan así. El uso que se está dando a la IA ahora mismo no es tan informacional, no es tan de búsqueda todavía. sí que hay resolución de algunos problemas, pero no es, no da, en mi opinión, creo que todavía no está ofreciendo las respuestas que la gente busca cuando está, cuando hace una búsqueda específica, que con el tiempo imagino que esto se irá depurando y irá siendo mejor. Por ejemplo, ahora con Google SGE, no me acuerdo ahora cómo le iban a llamar, y bueno, no, sí, es Gémini, pero es SGE, es el que sale, bueno, están empezando a implementarlo y está empezando a salir y los usuarios que le están empezando a salir están bastante descontentos, que quieren desactivarlo y tal, entonces a ver, todavía hay que esperar un poco a ver cómo funciona todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias.